El Barcelona siguió con su desempeño irregular pero logró un valioso triunfo 2-1 sobre la Real Sociedad en la Liga Española 2020-2021. El partido arrancó con dominio del Barcelona, aunque sin demasiada claridad al ataque más que un intento de Antoine Griezmann, pero la sorpresa llegó al 27 cuando Porto tocó para que William José empujará poniendo al frente a la Real Sociedad. Sin embargo cuatro minutos después Jordi Alba sacó gran disparo para el empate que parecía sería con el que nos iríamos al descanso, pero al 43 Frenkie de John apareció para el 2-1. Para el segundo tiempo el duelo empezó de manera pareja, sin embargo poco a poco la Real Sociedad empezó a controlar las acciones generando claras oportunidades, tuvo al menos unas tres claras que no pudieron definir y eso les costó la derrota. Con esta victoria el Barcelona arribó a 20 puntos colocándose en la quinta posición, mientras que Real Sociedad se estancó en 26 unidades en la segunda posición. Los blaugranas volverán a la actividad el sábado en la Liga recibiendo al Valencia. Barcelona 2-1 Real Sociedad.